Al principio de la historia, aparece un joven llamado Chan. Todos los días Chan vende bollos al vapor cerca de la escuela secundaria, hasta que un día hubo una abuela y su nieta que había comprado el pan vendido por Chan. Se sabe que la nieta de esta abuelita llamada Susan, que pronto se graduará de la escuela, parecía que Chan no dejaba de mirar a Susan porque resultó que Chan se enamoró a primera vista de Susan. La abuela se enfadó con Chan porque no dejaba de mirar a su nieta. Desde entonces, Chan siempre se tomaba el tiempo de ver a su ídolo, en el barrio donde Susan iba a la escuela. Hasta que una noche, Chan vio por casualidad a la abuelita que buscaba a Susan, porque no había vuelto a casa desde el mediodía. Al saberlo, Chan tomó la iniciativa de buscarla por el pueblo. Tras una larga búsqueda, Chan encontró por fin a Susan, que se había perdido cerca de la colina. Chan la llevó inmediatamente con su abuela. Resultó que Susan era discapacitada mental, por lo que a menudo olvidaba el camino a casa y se comportaba de forma un poco extraña. Sin embargo, a Chan no le importaba, porque quería mucho a Susan. Unos días después, Chan no volvió a ver a Susan ni a su abuela. Sintió curiosidad por saber qué les pasaba. Hasta que después de terminar de vender, Chan tomó la iniciativa de ir a la casa de Susan. Pero aquí Chan se sorprendió, porque delante de la casa de Susan estaba llena de mucha gente, incluida la policía y los servicios sociales. Resultó que la abuela de Susan llevaba muerta tres días, y Susan estaba tumbada junto al cadáver de su abuelita. Por lo tanto, todo el mundo supuso que la salud mental de Susan estaba empeorando, y se la consideró demente. Así que Susan fue considerada para ser llevada a un hospital psiquiátrico. Más tarde esa noche, Chan fue visto visitando en secreto el hospital, donde Susan estaba siendo tratada. Por suerte, la habitación de Susan estaba en la parte trasera del hospital. Así que Chan pudo llevarse fácilmente a Susan del hospital. Más tarde, Chan se llevó a Susan a un parque infantil para calmarla. Se reveló que Susan también sentía algo por Chan. Después de calmarse un poco, Chan también llevó a Susan al apartamento de Susan. Pero por desgracia, cuando llegó allí, el apartamento seguía cerrado con candado por la policía. Cuando Chan fue a derribar la puerta, de repente salió una mujer que era vecina del apartamento de Susan. Se sabe que esta mujer se compadeció de Susan, e inmediatamente la invitó a entrar en su habitación. Una vez dentro, la mujer dijo que estaría fuera unos días. Y que mientras ella estuviera fuera, Susan y Chan podrían quedarse en su apartamento. Se descubrió que la mujer era una prostituta que se prostituía a menudo. Incluso permitía a Chan hacer lo que quisiera después de que ella se fuera. Chan vio accidentalmente a Susan dándose un baño. Pero a Chan, el cura, no le pareció nada sucio y optó por salir a buscar comida por el apartamento. Sin embargo, aquí es donde toda la brutalidad comenzaría. Pocos minutos después de que Chan se fuera, se vio a Susan que acababa de... terminó de bañarse. Al mismo tiempo, llamaron a la puerta. Susan, que pensó que era Chan, abrió inmediatamente la puerta. Pero resultó que lo que venía era un hombre desconocido llamado David. Tras forzar la entrada, David sacó inmediatamente algo de dinero. Porque pensó que Susan era una nueva prostituta, una subordinada de la mujer que se marchaba. Entonces David reveló inmediatamente su depravación a Susan, aunque en ese momento Susan parecía muy asustada. Afortunadamente, Chan, que estaba enfrente del apartamento, había visto a David desde la ventana. Chan regresó inmediatamente, y sin dudarlo, golpeó a David. Al final, Chan y Susan consiguieron escapar del apartamento. Entonces, ambos decidieron denunciar a la policía local lo que había hecho David. Aquí nos presentan al subjefe de policía llamado Jeffo. Jeffo le pide a Chan que vaya a la habitación contigua, mientras él y algunos de sus hombres intentarán interrogar a Susan. Uno de los viejos policías que sabía que Susan era discapacitada mental, les dijo que no se molestaran con el caso. Más tarde, Jeffo y sus hombres intentaron preguntar por las características del agresor que acosó a Susan. Susan dijo que el agresor era un hombre que tenía un tatuaje de una estrella en la mano derecha, pero después de que se lo explicaran con detalle, se quedaron estupefactos. Y es que resulta que el culpable es David, que es el jefe de policía, además de su superior. También se vio a David, que ya estaba en la comisaría y había oído lo que decía Susan. Entonces David dijo a todos sus subordinados, incluido Jeffo, que se reunieran. Aquí David dijo que pensaba que Susan era una mujer de restitución, por lo que sin dudarlo trato de detenerla. Pero como esto ya había ocurrido, David pidió ahora a todos que se callaran, porque iba a calumniar a Chan, como si este fuera el culpable. Treinta minutos después, los hombres de David intentaron acorralar a Chan con algunas preguntas. Hasta que Chan, accidentalmente, vio la foto de David sobre la mesa. Al instante Chan se dio cuenta de que la policía debía de tener la intención de tenderle una trampa. Rápidamente Chan trató de escapar trayendo a Susan, pero desafortunadamente Chan no tuvo éxito. Entonces fue torturado por ellos. Para empeorar las cosas, los policías incluso violaron a Susan a su vez, delante de los ojos de Chan. Parecían muy satisfechos con lo que habían hecho. Uno de ellos incluso, se lo hizo a Susan dos veces. Después de eso, empezaron a crear un escenario fingiendo que Chan había agarrado una pistola de la policía. Que la pistola estaba sujeta a la mano de Chan, que ahora estaba inconsciente. En cuanto a Susan, también fue amenazada. Si Susan se atrevía a abrir la boca, no dudarían en acabar con Chan en la cárcel. Luego, durante el juicio, los policías dieron falso testimonio de acuerdo con su plan anterior. Hasta que al final, Chan tuvo que permanecer seis meses en prisión por considerar que había atacado a las autoridades. Durante su estancia en prisión, se vio a Chan intentando borrar sus huellas dactilares. Huellas dactilares. Por supuesto, Chan está planeando algo para cuando sea liberado más tarde. Resumiendo, seis meses después, Chan fue finalmente liberado de prisión. Cuando Chan estaba a punto de salir, estaba esperando a Susan. Pero Chan lloró cuando vio a Susan porque resultó que ahora Susan estaba embarazada. Que era el resultado de las acciones de los agentes de policía. Por supuesto, todo el mundo estaría también muy dolido si estuviera en la posición de Chan o Susan. La propia Susan seguía intentando sonreír para que Chan pudiera olvidarse de los últimos días. Después de eso, ambos parecían un poco felices porque ahora podían estar juntos de nuevo. Pero por supuesto, el rencor del pasado no podía simplemente desaparecer en el corazón de Chan. Y Chan definitivamente vengaría a los oficiales de policía. Un día apareció una mujer embarazada que estaba de compras. Se supo que la mujer era la esposa de uno de los policías, los hombres de David. Después de terminar las compras, regresó inmediatamente a casa. No mucho después, su marido Ting Tsai también regresó a casa e inmediatamente llamó a su mujer. Pero al mismo tiempo, fue atacada repentinamente por un hombre. Chan la atacó por detrás. Unos días después, un equipo de buzos de la policía encontró una bolsa de plástico con un olor muy fétido. Gracias a los informes de los vecinos, la bolsa fue llevada a la comisaría para su identificación. Al abrir la bolsa, se encontraron con la sorpresa de que contenía un feto aplastado. Dentro, la policía encontró también el carné de identidad de Ting Tsai, su propio colega. Al saberlo, se dirigieron rápidamente a casa de Ting Tsai. Al llegar allí, la policía no dio con el paradero de Ting Tsai. Hasta que poco después, se volvieron a sobresaltar al ver a la esposa de Ting Tsai muerta, con el vientre descompuesto y sin feto. Esto significa que la bolsa de plástico encontrada en el río era el feto del bebé de Ting Tsai. Al mismo tiempo, mostraba a un viejo policía que acababa de viajar con su joven esposa embarazada. Se sabe que este viejo policía también forma parte de los autores que habían violado a... Susana. Cuando el viejo policía quiso traer bebidas, se asustó al ver a su mujer que miraba fijamente a la ventana. Treinta minutos después, el viejo policía intentó ponerse en contacto con uno de sus colegas. Pero cuando lo cogieron, el viejo policía no dijo nada, por lo que su colega supuso que algo debía de ir mal. Al poco rato, sus colegas de la policía acudieron a casa del viejo policía. Sin embargo, se quedaron estupefactos al ver a la esposa del viejo policía muerta y con el estómago abierto, igual que en el caso anterior. También vieron al viejo policía muerto en el jacuzzi. Aquí Jeffo sospechó que el autor de todos estos incidentes podría ser Chan, que quería vengarse de ellos. Más tarde, la noticia de los asesinatos en serie con los policías como víctimas se hizo viral en la televisión nacional. Las autoridades intentaron encontrar al autor rastreando todos los vehículos que salían y entraban en su ciudad. Poco después, el autobús en el que viajaba Chan también fue detenido por las autoridades. Chan, que temía que Jeffo ya sospechara de él, optó por huir en secreto. Desgraciadamente, Chan fue atrapado por Jeffo y se inició una persecución. Finalmente, Chan fue capturado y llevado a una sala de interrogatorios. Allí Chan fue torturado por Jeffo y uno de sus hombres, para que confesara todo lo que había hecho a sus colegas. Sin embargo, Chan optó por permanecer en silencio, por lo que continuaron torturándolo. Molesto porque Chan seguía sin confesar, Jeffo quiso pegarle un tiro en la cabeza. Sin embargo, Chan seguía sin querer decir nada. Por otro lado, Susan, que estaba en casa, accidentalmente vio las noticias en la TV, que informaban que Chan ahora estaba arrestado bajo cargos de asesinato a oficiales de policía y también a su familia. Sabiendo esto, Susan estaba ciertamente decepcionada de Chan, porque indirectamente se separaría de nuevo de su amante. Más tarde, Susan se puso en contacto con la policía y después de conectar, por alguna razón, Susan dejó caer el teléfono. Después Susan se metió en el cuarto de baño, porque resultó que Susan tenía intención de abortar el feto en su propio estómago utilizando un cuchillo. Después, se vio a Susan arrojar el cuchillo al canal de agua. Unos minutos más tarde, la escena volvió a la comisaría. En ese momento, Jeffo iba a rematar a Chan. Sin embargo, un capitán de policía de la jefatura se acercó de repente a Jeffo enfadado. Aquí, el capitán dijo que Jeffo había arrestado a la persona equivocada, porque el autor del asesino en serie acababa de cometer el acto sobre una mujer embarazada, es decir, Susan. Esto significaba que Susan lo había hecho intencionadamente, para que Chan pudiera ser absuelto de todos los cargos. Después de esto, el capitán pensó que Jeffo y sus hombres habían roto las reglas. Inmediatamente, lo suspendió. Entonces el capitán intentó preguntar a Chan por qué había huido del autobús durante la redada policial. Chan respondió que no era la primera vez que había sido incriminado por agentes de policía. Al oír esto, más la falta de pruebas, Chan fue finalmente absuelto de todos los cargos. Cargos. Por otro lado, los hombres de Jeffo sugirieron a Jeffo que le dijeran al capitán de policía la verdad, que era que Chan les guardaba rencor por hechos pasados. Al oír esto, Jeffo, por supuesto, se negó, porque si confesaban, era lo mismo que humillar su propio orgullo. Entonces los dos intentaron ponerse en contacto con David, el jefe de policía que ahora estaba jubilado. Jeffo le dijo a David que planeaban acabar con Chan y Susan lo antes posible. Resultó que Chan planeaba llevarse a Susan del hospital antes de que los policías les hicieran nada. Sin embargo, cuando Chan y Susan estaban a punto de marcharse, fueron sorprendidos por Jeffo. Entonces, se inició una persecución. Tras ella, se pidió inmediatamente a los hombres de Jeffo que interceptaran la ambulancia que se llevaba Chan. En una ocasión, los hombres de Jeffo consiguieron encontrar el coche e inmediatamente dispararon a Chan, hasta que éste se estrelló contra una gasolinera. Entonces se produjo una refriega entre ambos. Poco después, Jeffo llegó de repente e inmediatamente intentó estrellar su coche contra Chan. Afortunadamente, Chan logró esquivarlo, por lo que se produjo otra persecución. Al final, Chan fue atrapado e inmediatamente, Jeffo le dio una paliza. Mientras estaba acorralado, Chan encontró accidentalmente una plancha de hierro. Entonces, sin dudarlo, Chan molió a golpes a Jeffo y murió. Al día siguiente, David, el antiguo jefe de policía ya jubilado, consiguió encontrar a Susan en una ambulancia. Sin pensarlo, David disparó inmediatamente a Susan, que seguía inerte. Después, David intentó provocar a Chan disparando su arma hacia arriba. Al oír el ruido de los disparos, Chan, que al parecer se había desmayado la noche anterior, se despertó de inmediato. Mientras se tambaleaba, Chan intentó acercarse a David. David, que quería acabar con todo de inmediato, trató de acabar inmediatamente con Chan con su pistola, hasta que se quedó sin balas. Entonces, David dijo, Chan más tarde puede sobrevivir a vivir y luego reunirse con él. La escena se traslada a cinco años después. Se ve a David soñando despierto, porque resulta que siempre le atormenta la culpa por sus pecados contra Susan y Chan. Se sabe que David también vive ahora en otra ciudad y se dedica a dar clases en una escuela. No solo eso, David también aparece ahora a menudo en la televisión nacional como voluntario religioso y benéfico. Por otro lado, resultó que Chan seguía vivo y vio accidentalmente una emisión de televisión en la que aparecía David. Por lo tanto, Chan finalmente conoció la ubicación de David, y todavía terminara su rencor no cerrado. Antes de ir a ver a David, Chan se afeito el pelo como antes. Resumiendo, Chan fue a ver a David que estaba enseñando a los niños a jugar al aquí. David dijo que la venganza no era buena, y le pidió a Chan que perdonara todos los errores de David. Sin embargo, Chan, poseído por el rencor desde hacía cinco años, no duda en matar a David en el acto. El final de la película muestra a Chan continuando su vida con Susan. Resulta que Susan sigue viva, aunque ahora tiene que usar una silla de ruedas porque David le disparó una vez en la pierna. Y después de eso, la película terminó.